¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal y estamos en la tienda de Walgreens. Ustedes saben, no me salió bien la compra la vez pasada, pero dije vamos a realizar otra oferta, le vamos a dar otra oportunidad a esta tienda, vamos a ver qué tal nos va. Los conitos de olores están a 89 centavos y además tenemos un cupón, compras 4 productos, recibes 2 gratis. Vamos a ver si pasa el cupón. Los únicos productos que me encontré pues fueron estos y como que ya estoy contando mal porque llevo 7 y la compra tiene que ser de 6 productos porque dice el cupón, compras 4 y nos regalan 2 productos, o sea que tengo que llevar 6 productos. Y más que todo también estoy por el reembolso de la aplicación de iBora porque si compramos 5 productos recibimos 2 dólares utilizando la aplicación. Así que llevo los 6 productos por 5.34. Después del cupón pagaríamos 3 dólares con 56 centavos si todo sale bien. Y además hay diferentes productos también en promoción en esta tienda. Y miren todavía está la pasta, la pasta de dientes solita porque pues no están las otras dos, si no, ya no estuviera. Y me decían, Dani, así no era la compra de los productos de la marca Oral-B, tenías que agarrar otro producto más para que el cupón pasara y la verdad que tenían razón, chicas. Pero ya no hay más productos en esta tienda, así que bueno, vamos a ver qué otros productos encontramos. Como por ejemplo tenemos este cupón de 1.50 para las pestañas, por si les gustan las pestañas. Y además hay diferentes precios de estas pestañas, así que ustedes pueden escanear también el producto que van a llevar y ver si se aplica el cupón de 1 dólar con 50 centavos para este tipo de productos. Y lo mejor que el segundo queda a mitad de precio. Yo me encontré con estas por ejemplo de 4.49. En la página, bueno en línea está un precio diferente, pero recuerden a veces en la tienda siempre varían los precios. Y también me encontré con productos del 30%, se ven tan bonitos esos platitos. No sé si estos productos bajan todavía, ustedes saben, como les he comentado, yo soy más de CVS. Pero hay varias cosas que la verdad que están muy bonitas en esta tienda y lo mejor es que podemos pagar con puntos o a veces pues nos imprimen también los famosos Register Rewards que los podemos utilizar también en esta tienda. Hay cosas muy bonitas, por ejemplo miren estos lapiceros también están al 30% de descuento. En la parte de arriba también hay unas tazas con diferentes letras. Así que hay varias cositas muy pero muy bonitas. Y también, ustedes saben, me fui mal con la compra de los productos Big. Agarré los productos que no eran los correctos, pero miren, acá están los productos correctos. No están marcados, es por eso que yo también me fui así como que solo lo agarré y listo. Ahora, este es el producto que está a dos, perdón, a un dólar con noventa y nueve centavos. Está a uno con noventa y nueve, pero no está marcado. Ustedes pueden ver, no hay ni un rótulo acá que diga que salen a noventa y nueve centavos después del cupón. Así que le pregunté a la cajera que si me podía hacer el favor de escanearlo y me dijo que está a un dólar con noventa y nueve centavos. Así que vamos a pagar y luego les muestro mi recibo. Y bueno chicas, ya salimos de la tienda. Esta tienda, no sé, yo no sé si soy yo o qué o no sé. Bueno, pero miren, les explico así rápidamente. Me imprimió este papelito, gastas veinte, recibes cinco mil en puntos o cinco dólares. Creo que es buenísimo. Muchas personas como que los afaman mucho porque a la hora de que nos regresan cinco dólares cuando compramos veinte. O sea, nada mal. Ahora, estos que les decía no tenían el precio marcado. Están a uno noventa y nueve y está el cupón de un dólar. Así que quedan por noventa y nueve centavos y el precio regular es de más de tres dólares. Y los conitos de olores. Me encontré estos de canela que ya eran los últimos en esta tienda y quería llevar como que todos los conitos del mismo olor. Pero tuve que agarrar otro conito porque ya no había más conitos de diferentes olores. Si no, nada más hubiera, bueno, hubiera agarrado tres y tres. Así que a ver qué tal nos iba. Les muestro mi recibo. Pasó el cupón de un dólar. Eso sí, me alegra mucho. Y ustedes pueden ver acá que nada más se descontó ochenta y nueve centavos. Era como que compras cuatro y te regresaban o te regalaban dos. Pero la verdad que nada más se descontaron ochenta y nueve centavos. No sé si solo porque llevaba los cuatro del mismo olor y pues el otro salió gratis. No sé. Déjenmelo saber para las personas que son expertas en esta tienda. Y bueno, mi total era a pagar de cinco dólares con cuarenta y cuatro centavos más taxes. Cinco noventa y nueve después de los dos cupones. Pero utilicé cuatro dólares en puntos. Quería pagar menos de mi bolsa. Y pagué un dólar con noventa y nueve centavos. La aplicación de Ivora está regresando todavía un dólar de un bono por comprar. O perdón, por completar mejor dicho dos veces la compra. Hace varios días hicimos una compra parecida en esta tienda. Así que si ustedes hicieron una compra ya hace varios días, pueda que les regresen un dólar extra. Así que me regresaron tres dólares por la compra de los conitos de olores. Y además me fui por el producto gratis a CVS. Esta semana, como ustedes saben, tenemos productos gratis. Y este producto queda completamente gratis. El precio es de siete dólares con veintinueve centavos. Pero después de utilizar el cupón que está en la aplicación, dándole clic a ese cupón, se descuenta automáticamente cuando vamos a pagar. Así que tenemos producto gratis. Y si ustedes quieren, por ejemplo, comprar el kit de primeros auxilios, es este que les voy a mostrar por acá. Pueden agregar la crema que sale gratis, más dos productos de dos dólares y centavos. Pagarían quizás un alrededor de tres dólares, pero les va a imprimir un papelito que parece un extra box, pero lo van a canjear. Ese papelito que les van a imprimir en su recibo, lo pueden canjear en esta maletita para guardar los productos de primeros auxilios. No es un ICD para gastarlo en cualquier cosa en la tienda, sino que nada más es para canjearlo en este producto, que sería el maletín. Ya que la oferta en esta tienda es compras tres productos y recibes el maletín completamente gratis. Y bueno, chicas, hasta acá llegamos con este video. Espero que ustedes también puedan ir por su producto gratis. Eso sí, tomando todas las medidas, todas las precauciones que necesitamos para ir a la tienda. Así que muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Y no se olviden en suscribirse a este canal, dar un me gusta y sobre todo activar la campanita para que les llegue la notificación cuando he subido un video nuevo. Muchas bendiciones y nos escuchamos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!